Finalmente el destino nos trajo a Puebla, sí, la Liga Gourmet está en la Angelópolis y qué mejor lugar para conocer la gastronomía poblana que este, el Mercado del Alto en el barrio de San Francisco. Llegué, no sé cómo, pero llegué. Pásale al barrio. ¿Cómo estás? Aquí llegando. ¿Tienes hambre? Vengo sin desayunar. ¿Cuántos años llevas viniendo a Puebla? Nueve. ¿Nunca te has comido una sema poblana? Nunca, 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 nunca. Hoy la Liga Gourmet va a ser su buena obra del año. ¡Qué carlos! Estamos aquí con el mero, mero profesional de la industria cemitera de Puebla. ¿Cómo te llamas? José Vázquez. Tú nos vas a explicar exactamente qué es lo que debe de llevar una semita para que sea una semita del Estadio Cuauhtémoc. Acá estas semitas de los deportes las puedes encontrar con papitas, quesillo, tomate, cebolla y sus rajitas. Todas son de milanesa acá. ¿Te gusta la milanesa? Me gusta mucho. ¿De qué la vas a querer o que le pongan todo? No, que le pongan todo. Y por eso me cae bien Tania, porque es estándar como yo, es todoterreno, 4x4. Tania Ventimilla, eso está casi del tamaño de tu cabeza. Esto me va a durar para tres días, pero ¿cómo? ¡Échale ingenio, mi reina! Con permiso. Ve nomás, yo soy de manos grandes y de verdad no la alcanzo a abarcar con la mano. Aprovechame, Tania. Vale la pena, ¿eh? De verdad. La sema es un pan especial que solamente hacen aquí en Puebla. Y Tania está, por supuesto, bien entrada con su sema. Perdóname, te dejé de poner atención. No, hombre, tú estabas en lo tuyo, o sea, es fantástico. O sea, no le he llegado a la sema. Al que no le he hecho es al verdugo. Bien. Señor que pidió cuatro semitas. ¿A caray dónde? Atrás, al fondo. Y no me dice. No nos ha dicho si las va a pagar ustedes. Ah, o sea, que para eso yo estoy bueno. Qué bueno que llegó a trabajar, señor. Entonces yo voy a pagar. No, 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 está bien. O sea, usted síguese comiendo su sema. Nada más dígame. Usted venía a calificar la sema. Está en posibilidades de... Lo único que le pido, por favor, señor, se lo imploro. Va, Cali. Está bien, a ver, ya. Y mi calificación para la sema, yo le ando poniendo 9.8. ¿Por qué? Porque es la botana perfecta, sumamente balanceada. La crocancia, por supuesto, de la sema, la milanesa, la salchicha. Espectacular. Simplemente colosal. 9.8 de calificación. Se quedó a punto 2 de la perfección, porque la perfección no existe, al menos en la Liga Gourmet. Ahora, ¿qué dirá el verdugo? Pues, por supuesto, esa es bronca de él. Recuerden, vamos a seguir conociendo México a través de sus sabores de estadio. Esta es la Liga Gourmet. Yo me tengo que ir a hacer mi otra chamba, que es precisamente la de comentarista. Saludos. Nos vemos la próxima semana.